¡Ajúdame! 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 Hermanitas, ¡qué gustoso está el solecito! ¡Ya! ¡Se está muy bien aquí! ¡Oye! Como os digáis en el sol mucho más, os vais a convertir en... ¡Burritos calientes! ¡O... Hot Dogs! ¡Mio, mio, 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 mio! ¡Mio, mio, 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 mio! ¡Iraniosa! ¿Eh? ¡Oh! Vaya, parece que están un poco aburridas, ¿no? Pues voy a animarlas... ¿Eh? ¡Sí! ¡Pamí! ¡Tienes Boo! ¿Será un vecino que se llama así? ¡Ojalá! ¡Pero sólo es Sergio gastando una de sus bromas graciosas! ¡Vaya! Parece que tengo unas mascotas muy valientes... ¡Habrá que esforzarse más! ¡Dasha! ¿Esta sensación que tengo es que Sergio va a hacer alguna de las suyas? ¡Exacto, Mimi! Parece que ya lo vas conociendo... ¡Uy! ¡Pero qué perro tan extraño! ¡No, no! ¡Ven a verlo! ¡Corre! ¡Es que mirale la cara! ¡Es muy feo! ¡Y huele un poco mal! ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Me da descalos fríos! ¡A ver, pesada! ¿Tan feo es? Sí, es tan feo que me voy a perderlo de vista. Pues parece que no le ha sentado bien que le llamaras feo. Bueno, le voy a leer el podcast a ver si lo conozco. ¡No, no! ¡Ten cuidado porque si le huele el culo igual que la cara! ¡Hola, tontito! ¡Que no me digas nada! ¡No, no! ¡Ten cuidado! ¡Que se ha vuelto loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Me he quedado solo con el perro pelota! ¡Ahora es mi oportunidad de escapar! ¡Parece que está oliendo algo! ¡Oh, no! ¡Se ha desmayado del malo top! ¡Lo siento! ¡He sido yo! ¡Entre hasta el susto! ¡Me he pegado un feo! ¡Tranquilo, perrito loco! ¡Tranquilo! ¡Pero ahora qué hace! ¿Perrito loco? ¿Hola? ¿Estás bien? ¡Corre, Pequeniajas! ¡Corre! ¡Cantaciones, perrito loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué es eso! ¿Qué está pasando hoy? ¡Sólo aparecen cosas raras en casa! ¡Yo me voy de aquí! Bueno, me lo he pensado mejor. ¡Oye! ¿Qué cola más larga tiene? ¡Y qué alto es! ¡Guau! ¡Mimi! ¿Se puede saber qué es lo que tenemos en nuestro salón de casa? Un monstruo gigante con unos dientes y una cola que podría matarnos en un segundo. ¡Te dejo con él! ¡Pero, Pepe! ¡No me dejes sola! Bueno, me acercaré poco a poco para saber quién es. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me da mucho miedo! ¿Qué, Nunu? ¿Has muerto ya? ¡Ay, graciosilla! Oye, en verdad no da tanto miedo, Nunu. No se ha movido en todo el rato. ¿Es verdad? Puede que eso no sea un juguete gigante. ¡Ay, que miedo! ¿Eh? ¿Qué le pasa? Creo que se está desmayando. Pues no era para tanto. Menos mal que yo he sido muy valiente. ¡Ah! ¡Que se levanta! Voy a por vosotros. ¡Por este viene el Dino malvado! ¡Qué bien me lo he pasado! Pero me gustaría gastarles la broma definitiva ¿Pero qué narices es esto? Un momento Y sí ¿Qué es esto? Venía del baño Nunu Ayuda Ayuda Uy, puede que me haya pasado un poco ¿Pero qué son esos gritos? Papi, ¿qué has desmetido ahí? Llama a un fontanero ¡Sí! ¡Eh, eh, eh, eh! Ha, 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 ha